Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a ver en esta clase es el movimiento de deuda en tarjetas de crédito o mayormente conocido como ruleteo. Vamos a ver de qué se trata, vamos a explicarlo paso a paso, vamos a ver las ventajas, desventajas, que son muchas acerca de esta figura, pero si tienen una tarjeta de crédito creo que sí es importante que al menos sepan de la existencia de esta figura. Seguramente de repente ya lo saben, simplemente es como para refrescar y si no lo saben también, para que lo puedan utilizar en caso se les presente alguna emergencia o en algunos casos puntuales que ya vamos a ver. Vamos a hablar de todos los riesgos también que implica usar esta figura, pero como siempre digo, siempre es importante tener todas las alternativas en la bandeja, siempre es importante tener toda la información completa para que a partir de ahí nosotros podamos tomar decisiones y no simplemente tomar decisiones en base a una información limitada. Así que si tienes tarjeta de crédito es bueno que sepas que existe esta figura y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Perfecto, entonces lo que vamos a ver en esta clase es el movimiento de deuda. Como les decía, mayormente se les llama ruleteo de tarjeta de crédito. Básicamente lo que vamos a hacer es transferir nuestra deuda en caso llegue la fecha de pago y no podamos cumplir con la obligación. Básicamente va a ser eso. Entonces aquí les he traído un flujo más o menos para explicarles un caso y a partir de ahí ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Siempre se ve mejor de manera gráfica. Así que vamos a ponerles el ejemplo que en este caso he hecho un gasto de 400 dólares en dos momentos. Hice una compra de 200 dólares con mi tarjeta de crédito e hice otro movimiento de 200 dólares con mi tarjeta de crédito. En total 400 dólares. Y aquí como pueden ver mi fecha de facturación son los días 28. Perfecto, entonces aquí pasó algo atípico. Que yo tuve que pagar estos 400 dólares antes de la fecha de facturación. Es una práctica saludable. Se recomienda hacer esto para evitar en la medida lo posible el seguro de desgrabamen. Al menos lo más posible evitarlo. Porque igual te van a calcular por estos días. Ya sabemos que ahora el seguro te cobra por deuda diaria. Arriba igual te dejo un video explicando el cálculo exacto. Pero bueno, vamos a llegar a esta situación. De los 400 dólares que gasté, solamente pude pagar 300 dólares a partir de un mal manejo de mis finanzas. Se me presentó alguna emergencia, tuve un gasto de más. En fin, solamente pude pagar 300 dólares hasta mi fecha de facturación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La institución financiera me va a emitir un estado de cuenta. Con una deuda que justamente va a representar esos 100 dólares que quedó pendiente de haber pagado. Gasté 400 y solamente desembolsé o pagué mi tarjeta de crédito 300 dólares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar hasta el día de pago? O hasta la fecha de pago. Tienes que buscar la manera. Porque si has gastado 400 dólares, esa es la primera cosa que tienes que llevarte. Si tú de tu tarjeta de crédito gastas 400 dólares, es porque tú ya sabes de dónde vas a pagar esos 400 dólares. Es más, los 400 dólares ya lo deberías tener en tu cuenta de ahorros o en efectivo, qué sé yo. Porque solamente el hecho de usar la tarjeta de crédito solamente es para aprovechar los beneficios. Ya sabes que la tarjeta de crédito es exclusivamente para aprovechar puntos, beneficios, cashback, qué sé yo. Arriba te dejo un video donde hablo de las cosas que deberíamos hacer con la tarjeta de crédito. Pero básicamente es eso. Ahora, ¿qué pasa si justamente llegas a la fecha 17 y no tienes cómo pagar estos 100 dólares que te han facturado en el estado de cuenta? Entonces, como ya saben, ya les he explicado también en el video anterior hablando de las fechas de facturación y la fecha de pago. Si tú te pasas esta fecha de pago, basta que te pases un día y ya vas a comenzar a generar dos cosas importantes. Primero, intereses o moras que te van a cobrar, la institución financiera no te perdonó ni un día. Y también lo que vas a perjudicar es tu historial crediticio, porque ya vas a figurar como un cliente moroso que no puede pagar sus deudas. Entonces, si queremos evitar eso, podemos usar esta alternativa y ahí entramos a la segunda gráfica. Les voy a explicar más o menos cómo va a consistir o cómo podríamos hacer este ruleteo, este movimiento de deuda. Lo que vamos a hacer básicamente es trasladar esta deuda que teníamos de 100 dólares, moverla un periodo más. Para no pagarlo este 17, sino pagar el 17 del siguiente mes. Entonces, aquí tengo la deuda de 100 dólares, yo sé que no la voy a poder cancelar el 17 que es la fecha de pago y quiero evitar intereses. Entonces, el ruleteo básicamente es retirar dinero de tu tarjeta de crédito. Podríamos hacer este movimiento como un movimiento más de la tarjeta de crédito. Ya saben cómo retirar dinero, arriba también te dejo un video hablando al respecto. Esto solamente nos va a costar una comisión mínima, bueno, estamos hablando de entre 3 a 5 soles. Y lo que vamos a hacer es retirar dinero y la tarjeta de crédito lo voy a interpretar como un gasto. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad? Que estos 100 dólares, si se dan cuenta, ya está dentro de mi segundo periodo de facturación. Comenzando desde aquí, que este es el primer periodo de facturación. Y aquí estamos entrando al segundo periodo de facturación. Como les expliqué en el video anterior, cuando hablábamos de estas fechas de facturación, estos 100 dólares de aquí recién me lo van a facturar aquí, en esta fecha de facturación. En este 28, ¿sí? Ya hablando del 28 del siguiente mes. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo inmediatamente estos 100 dólares los voy a ingresar como pago de mi tarjeta de crédito. Porque voy a poder hacerlo. Ojo, estos 100 dólares es muy importante que apenas lo retires, lo ingreses. Es más, ni siquiera va a ser necesario que retires el efectivo como tal. Porque ya va a estar en tu cuenta de ahorros siguiendo el flujo que vimos en el video anterior. Y simplemente con esos 100 dólares tendrías que pagar tu deuda. Y a la fecha de pago, si tú sumas solamente o haces el neteo de arrojos con verdes, 400, 400. Y vas a quedar en cero y no vas a pagar ningún tipo de interés. Ahora, lo que sí tienes que tener muy claro es que todavía sigues manteniendo una deuda de 100 dólares. Y que recién estos te lo van a facturar el 28 ya del siguiente mes, o sea, en esta fecha de aquí. Estos 100 dólares van a figurar aquí. Ahora, teniendo en cuenta que estos 100 dólares han quedado pendientes y que esta situación se dio por algo extraordinario, por algo atípico. Tú tienes un buen control, pero bueno, pasó algo que te hizo gastar 400 y solamente tenías para pagar 300 dólares. Entonces, aquí tienes que hacer esa recordar y no vayas a hacer la misma figura. No vayas a gastar 400 dólares aquí, en este periodo aparte de estos 100. No vayas a gastar 400 dólares solamente teniendo para pagar 300 dólares. No tiene sentido. Ahí es donde entramos en el error del ruleteo. Nos ponemos en problemas porque vamos a generar una bola de nieve y esta deuda, esto es lo que es amarillo, va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, esa no es la manera correcta de utilizar el ruleteo. Lo que sería la práctica correcta en este caso, si ya te ha pasado este problema, es que si ya sabes que solamente vas a poder hacer 1.300 dólares, si es que esta es la figura normal, entonces ya de aquí ya usaste 100. Bien, lo máximo que podrías utilizar acá para ponerte al día o al menos ponerte a la par, es solamente gastar 200 dólares. Para que sumado con estos 100 de 300 y con los 300 que usualmente o regularmente puedes pagar, quedes en cero en la fecha de facturación y sigas usando de manera correcta la tarjeta de crédito y no generes intereses ni moras. Y subiendo esta deuda que no es la idea, ¿no? Claramente si nosotros vamos a hacer una bola de nieve como les comentaba de esta deuda, no tiene sentido y estamos entrando en un mal manejo de nuestra tarjeta de crédito y el hecho que necesites dinero mes a mes quiere decir que desde raíz el manejo de tus finanzas no son correctas, hay que dar una revisada ahí. Entonces, es importante tener cuidado con esta figura. Ahora, igual te puedes sacar de apuros si es que se presenta básicamente esta figura. Recuerda que si tú gastas con tarjeta de crédito, no sé, 400 dólares, siguiendo con mi ejemplo, tú ya debes tener en la cabeza que esos 400 dólares los vas a poder pagar o antes de la fecha de facturación que es lo ideal o máximo hasta la fecha de pago. Ya sea de tu sueldo, ya sea que el dinero lo tienes ya en una cuenta de ahorro, simplemente el hecho que hayas usado estos 400 dólares con tarjeta de crédito simplemente ha sido para aprovechar el beneficio. No porque necesitabas dinero extra y haces una tarjeta de crédito y ni siquiera tienes idea de cómo lo vas a pagar porque aquí van a comenzar los problemas. Es importante eso y por eso dicen que el uso de la tarjeta de crédito puede ser una excelente herramienta, pero también puede traerte muchos problemas si no la sabes manejar. Porque es complicado a veces diferenciar, ¿no? Una cosa es el dinero que tú tienes a causa de tu trabajo, consecuencia de tu trabajo y otra cosa es el dinero que te da la institución financiera a través de la línea de crédito. Entonces, recuerda que esto no es dinero tuyo, es dinero del banco que tienes que pagar. Simplemente es usar un medio que te permite tener beneficios, nada más. Si por ahí no vale la idea, si no te recomiendo para nada usar esta figura. Ahora, esta es una de las formas en la cual veo que el ruleteo tendría un poco de sentido si por ahí hubo un desajuste. Y necesito un mesecito más o un par de meses más para superar alguna deuda, aplico el ruleteo y no hay problema. Pero si ya le van a dar otro uso, tenga mucho cuidado porque esto, como les digo, puede generar una bola de nieve. Bueno, vamos rápidamente a las conclusiones. Ya sabes, solo usa esta figura en caso de emergencia. No la uses como una práctica recurrente porque esto te puede llevar a una bola de nieve de deudas, como ya hemos visto en el ejemplo. Y puedes terminar sobre endeudado y salir de eso ya va a ser más complicado. Solo aplícalo si tienes ingresos que lo justifiquen. Cada vez que uses una tarjeta de crédito, ya sea la compra que tú realices, ya en la cabeza debes saber cómo lo vas a pagar y tiene que ser un ingreso real que tenga que demostrar y tiene que justificar este pago o esta compra que vas a hacer con la tarjeta de crédito. Recuerda eso. Ahora, yo solamente usaría esta figura en montos pequeños y en casos totalmente de emergencia porque ya montos más grandes tributariamente hay que justificar el ingreso que vamos a tener al momento de retirar el dinero de la tarjeta de crédito. Entonces, ya no tiene mucho sentido complicarnos tanto en ese sentido. Ahora, recuerda, si estás recurriendo a esta práctica, lo más probable es que sea una señal muy clara que debes revisar tus finanzas. Ahí hay que ajustar la administración de tu dinero porque del hecho de justamente usar esta figura es porque necesitamos un tiempito más para pagar una deuda. Entonces, quiere decir que estamos gastando más de lo que ganamos y es importante darle una revisada a eso. Y listo, espero que este video te haya ayudado. Ya sabes, con mucho cuidado utilizar, si es que vamos a utilizar esta figura porque si la sabemos utilizar puede ser un respiro, pero si no la sabemos utilizar puede traernos bastantes problemas. Así que tengan cuidado. Ya saben, seguramente va a haber consultas con respecto a ese tema. Me la escriben abajo en los comentarios. En la medida que pueda voy a tratar de responderles a todos. Ya saben que me ayudan mucho con un me gusta y compartiendo el video para que llegue a más personas. Aquí te dejo un flujo que me ha gustado mucho hacerlo que es acerca de cómo deberíamos administrar nuestro dinero para comenzar a generar activos. Y así que te veo hoy. Chao.